Tengo las cosas, son muy diferentes, como el jefe de... Esta es la presencia del hijo del perro Aguayo, junto al señor que llega desde Montclova y se dice siempre el original L-A-P-A-R-O. En nuestro evento estelar, lucha a una caída sin límite de tiempo, triple A, contra perros del mal. Este es el evento estelar en la rebelión de los perros del mal, cuatro auténticos titanes en busca de la victoria, la alianza del Mesías y la Parca, contra la alianza de la rebelión, el Aparc y el hijo del perro Aguayo. No se han esperado un solo segundo, sí terminaron con la presentación oficial y después de esta, se han ido con todo. El hijo del perro sobre la parca y por el otro lado, L-A-P-A-R-K, que tiene cuentas pendientes con el Mesías. Vaya evento estelar que les llevamos a todos ustedes en esta rebelión, relevos sencillos, pero una locura la que se va a vivir en esta, la pirámide del viento. El Mesías no ha encontrado el camino para contrarrestar a la fuerza de L-A-P-A-R-K y qué patada del hijo del perro Aguayo en donde no existía defensa de la parca. Les va a quedar pequeño el cuadrilátero sin duda, conocemos perfectamente a estos cuatro luchadores y conocemos el estilo violento de L-A-P-A-R-K, que está acorralando en la zona de las primeras filas al puertorriqueño. Y el hijo del perro Aguayo, sino también el trabajo sucio contra la parca. Ahí quiere morderlo, quiere romperle la máscara, lo tiene contra las cuerdas, le está golpeando la cabeza. Esta es la ventaja que está tomando de inicio el bando de la rebelión. Patada de espalda, el hijo del perro Aguayo lastima a la parca, nuevamente amenaza con meterse con las máscaras. Mientras que L-A-P-A-R-K y el Mesías ya han recorrido todo este polideportivo, Carlos Martínez Balmorí. Sillazo que le da L-A-P-A-R-K sobre las costillas y regresa el hijo del perro con ese golpe sobre la cabeza. Y de conocer sillas, vaya que las conoce muy bien L-A-P-A-R-K patada sobre la cabeza que se lleva la parca. Muy lastimado el Mesías, vamos a ver si puede regresar de estupenda forma porque han sido muy fuertes los castigos que han aplicado el perro y L-A-P-A-R-K. Le están dando con todo, el Mesías no ha metido ni las manos, mucho menos la parca. Le siguen lloviendo cabezazos, sillazos, ahí con un cable de las cámaras, le está asfixiando ahora mismo, está cortando la respiración de la parca. Qué manera de maltratarse. Sillazo va sobre la espalda del Mesías que no hace sentido lo duro sino lo tupido en este combate estelar. Trata de llegar el chiquilín para tratar de poner orden, pero qué orden es el que va a llegar dentro de esta contienda el 19 y medio. Dentro de esta batalla pues en muy malas condiciones es como han quedado estos elementos. El Mesías de esquina hacia el otro lado, lo envían sobre L-A-P-A para toda la cabeza. Y ahora que están estos dos hombres se pueden servir con la cuchara grande, pero L-A-P-A-R-K no está solo arriba del encordado. L-A-P-A tiene ya la silla para seguir lastimando al puertorriqueño. Ya un poco de respiro ha llegado para la parca. Estrellón de frente sobre la silla que se lleva el Mesías. Y regodeándose después de lo hecho. Y si una no le bastaba, el hijo del perro trae dos y una sirve para atacar a la parca. Rápidamente lo atiende con derechazos fuertes que hace retroceder al esqueleto. Y arriba L-A-P-A domina por completo las acciones en el cuadrilátero. Ahí está el referee, le guarda sus guantes para que duelan más los golpes de este hombre del norte de la república. Otra vez el impacto fuerte sobre el Mesías y el hijo del perro cuidándole la espalda con silla en mano. En cualquier momento va a hacer que explote sobre la humanidad del puertorriqueño. Y ahora L-A-P-A se va sobre la parca y el hijo del perro lo dejan para verse frente a frente. Ante el Mesías le coloca la silla sobre el pecho. Y listo el perro para atacar. Con el sillazo sobre el estómago del Mesías. Dejándolo sin aire. Y L-A-P-A ahora llevando a visitar las primeras filas a la parca. El duelo en las calacas está llegando hasta este polideportivo. Estrellón sobre esa madera. Esa baranda de protección. Está siendo el arma más especial de L-A-P-A para tratar de terminar con el que de él dice su copia. Machetazo sobre el pecho que le dan al Mesías. Y otra patada más por parte del hijo del perro. Muy cerca de la zona de foul. Nuevamente haciendo uso de los cables de las cámaras. L-A-P-A en la primera ocasión fue el perro. Pero sobre la misma víctima, sobre la parca. Que ha sentido los impactos de estos cables. Se ha quedado sin oxígeno por momentos. Aquí lo está tratando como un lazo. Y le va a dar con todo sobre el pecho. Sobre el pecho y la cara. La parca ha quedado en muy mal estado. Mientras que abajo sigue este pleito callejero entre el Mesías y el hijo del perro. Va a tardar tiempo en regresar. Y ese tiempo lo aprovechan para lastimar entre el aparte y el hijo del perro guayo al Mesías. Se ha quedado solo el Mesías porque está muy lejos la parca. Y aparte está muy golpeado. Va a ser difícil que le pueda ayudar. Este es el combate estelar. Solamente pactado a ganar una caída. Y no hay límite de tiempo. Pueden quedarse allí. Y seguir golpeando toda la noche. A los invitados de la tres veces estelar. Un referenciado muy tolerante. Y solamente es testigo del dominio de los perros. Sobre nuestro camarón. Pues ya lo estaba enviando L a par. Pero también los aficionados no están libres de este tipo de castigo. De los perros y la furia que está llegando a Pachuca. Llegaba para apoyar la parca. Pero ya encontraron las sillas y las están mandando sobre la humanidad del Mesías y de la parca. Así le están faltando al respeto a los miembros de AAA. Y también los aficionados están apoyando. Lanzando estas sillas. Ahí el aparca y el perro. Ya quedaron sepultados bajo las sillas. De ringside. La gente tiene que hacerse un lado para permitir que siga la masacre. Y que humillación para Mesías y para la parca. Este es el estilo violento. Del hijo del perro guayo y de L a par. Una de las características de la rebelión. Y ya lo están sintiendo en carne propia. Mesías y la parca. Vamos a revivir hasta el momento los momentos más importantes de este combate. Muchas patadas, muchas anomalías. Y nos vamos a lo estricto, a las normas, a lo espíritu deportivo. Pero no le han pasado nada bien ni Mesías ni la parca. Así es como lastimaba el perro al Mesías. Y con ese cable se llevaba un golpazo sobre el pecho. Mientras estos hombres continúan tomándose su tiempo. Ya lograron salir de esa montaña de sillas que habían armado. Jalando de la cabellera y la parca al Mesías. Por el otro lado la parca. Muy golpeado. No ha podido estar al 100% dentro de esa contienda. De vuelta al encordado el perro. Mientras que L.A. Park va a seguir lastimando al Mesías. ¿Y de qué forma? No se ve por dónde pueden reaccionar. La afición está dividida. Pero han borrado silencio porque están sorprendidos. La capacidad de mantener quietos a estos hombres. En favor de L.A. Park y del hijo del perro aguayo. Que auténticamente han tenido un día de campo. Es lo que hemos visto en el evento estelar. Pero tampoco se pueden confiar porque conocemos la calidad de la parca. Y la explosividad por parte del Mesías. En cualquier momento puede detonar la bomba. Y ahí están las patadas. Y los golpes a las costillas y a la cabeza de L.A. Park. Como un torbellino se han lanzado. Los integrantes de la rebelión de los perros del mal. El Mesías con la mirada perdida. Esperando tener un momento de respiro. Pero qué va, qué les van a dar. Tanto el hijo del perro como L.A. Park. Hoy vienen en una mirada ruda. En una labor destructiva sobre estos hombres. Ya lo tienen sobre las cuerdas. Y ese machetazo que entra al pecho. Y que sintió con todo la parca. Está atrapado de ahí contra la segunda cuerda. Están permitiendo un poco de respiro. Al Mesías en cualquier momento podrá regresar. Doble lazo que están fallando. Y eso lo aprovecha la parca. Patada para uno. Enganche para L.A. Park. Regresa nuevamente. Fallan con el doble lazo al cuello. Pero se llevan esa doble patada. Y ahora el Mesías pese a que tuvo que eludir a la parca. Está regresando con el doble lazo al cuello. Y se va sobre L.A. Park. El público no está recibiendo de la mejor forma esta reacción. Y la parca es el momento de que pague el hijo del perro huayo. Y de que inicie la persecución sobre este hombre. El Mesías con toda la furia. Ya tiene sometido a L.A. Park. Y está dispuesto a que pague de la misma forma como lo ha castigado. Sillazo sobre la boca del estómago. Y sillazo en la espalda para L.A. Park. Qué impactos tan tremendos. Es lo que comentábamos. En caso de algún error. Algún exceso de confianza por parte de los perros. Y explotar la bomba. Y ya lo están sintiendo. Y le están pagando con la misma moneda. A base de sillazos. También asfixiando al perro con los cables de las cámaras. Es como están respondiendo. Un buen equipo. El que pueden llegar a formar el Mesías y la parca. El que sufre es el apartca en contra del Mesías. Lo está maltratando. Lo tiene tomado de una manera muy violenta. De la cabeza. Esa receta de rechazos implacables. Que lo hacen visitar una vez más la lona. Ya regresa el chiquilín al encordado. El Mesías ha vuelto dentro de esta contienda. Y quiere seguir lastimando a L.A. Park. Estrellón sobre la silla que había dejado arriba del encordado. Y ha agotado L.A. Park. Y creo que esta contienda pudo haber terminado previamente. Si hubieran decidido tanto el perro como L.A. Park. Para terminar temprano en la batalla. No lo hicieron. Eso ya quedó en el pasado. Ahora regresan al hijo del perro guayo. Quien no va a poder escapar de la furia del mundo del Mesías. Lo tiene con la silla arriba del ring. L.A. Park buscando tomar un respiro dentro de esta contienda estelar que les llevamos a todos ustedes. Pero el Mesías no debe de darle tiempo. L.A. Park amenazaba incluso con irse cuando le daba sobre la espalda. Que sillazo a la cabeza no solo para L.A. Park sino también de L.A. Park para el perro. Lo quería sorprender L.A. Park pero alcanzó a verlo de reojo. El Mesías le ha soltado un sillazo tremendo sobre la cabeza para ponerlo quieto algunos instantes. Esto es lo que está sucediendo en el evento estelar de la rebelión de los perros del mal. Después de la pausa vamos a continuar con esta que es nuestra batalla estelar. No sin antes invitarlos nuevamente a la gira de la rebelión de los perros del mal. El 3 de abril en Guadalajara, Jalisco. 14 en Ensenada. 15 de abril en Tijuana. 17 en Pachuca, Hidalgo. Y el 30 de abril todos los niños a celebrar en Chilpancingo Guerrero con la rebelión de los perros del mal. Regresamos con más a través de TVC Deportes. Estamos de vuelta y el hijo del perro Aguayo buscando ganarle tiempo al tiempo después de la reacción que ha llegado de la parca y el Mesías. La tranquilidad también ha llegado a nuestro encordado. Pero estos dos hombres con una rivalidad que simplemente no olvidan. Mucha velocidad en la tomada, pero sí, es como le está frenando en seco con ese lazo al cuello. El Mesías sobre el perro. Se estrelló con una pared el hijo del perro Aguayo que no le está pasando nada bien. Ahora tratan de hacer un duelo de fuerza. El Mesías saca la mejor parte, logra escapar el hijo del perro. Y le manda uno de sus mejores golpes de izquierda al pecho que manda la lona al Mesías que trata de reaccionar y se van a las cuerdas donde otra vez trata de lanzar el antebrazo el hijo del perro. Pero lo sorprende Mesías y lo derriba con todo su rencor. Contra lona la cuenta, se queda en uno. Y el que ingresa es L. Park con esos golpes en la espalda. Y nos traía algo en la mano. Parece una paleta lo que traía. L. Park estreñándole todo el hielo sobre el Mesías. Y faltándole el respeto y celebrando L. Park lo que ha conseguido sobre el puertorriqueño. Y ahora lo levanta de la cabellera. Y lo lleva sobre la esquina tomando el impulso. Para allá va L. Park pero muy lento. Se ve en el ataque y eso lo puede aprovechar el Mesías. Lo atrapa con la rana. Se escapa. Falla.